Música 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 Es que no lo ha muerto entero, ajín. Pues no se parte. Voy amasándolo, ajín. Otro, fresa. ¿Sabes qué color es eso? Rosa. El color uña. Es igual. Mira qué mona con esto así, tío. Me encanta. No, que está bien. Que eso te hace más Marta. Y eso también. Que está guapísimo. Me encanta. ¿Tronco? Bueno, da el frente. Da el frente un poco. Es que a mí me queda mal. ¿La izquierda o atrás? Es que se me baja. ¿Un echalante? ¿Un echalante de Wiley? Sí. No, es que se me baja. No, es que se me baja. No, a mí me queda mal. Sí. No. No, no. Qué miedo. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video